Secretario, ¿qué significa barrio saludable? Por ahí se habla de departamento saludable. Es el significante, ¿bien? Barrio saludable. El significado es un barrio que la nominación que le ha dado el municipio de Río Avia es un barrio que hace la recolección diferenciada, por lo cual lleva un día especialmente los materiales que los vecinos cumplen, se comprometen, adhieren, suman en la separación. Por ejemplo, plástico, otro día papel, otro día... No, 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 el sábado van a recoger plásticos, vidrios, papel, cartones, todas estas cuestiones que están vinculadas a posibles materiales que son utilizados posteriormente como materia o insumo para otras actividades, claro, industriales. Y la industrialización de todos estos productos, bueno, es algo bárbaro. Esto va a ser extensible para todos los departamentos, barrios, es importante incentivar al vecino. A mí me parece que esta es una de las buenas iniciativas que se da en la provincia de San Juan. Obviamente acá el municipio era una situación de escala, esto tiene obviamente una infraestructura y hay que ver también cómo se va adhiriendo, pero esto tiene que ser o debiera ser una política de Estado provincial y en todo el territorio de San Juan debiéramos proveer a la recolección diferenciada en los 19 municipios y que cada sanjuanino adopte una cuestión con respecto a los residuos, de separarlos, porque esto implica no solamente un orden dentro de lo que es la gestión interna del domicilio, el residuo, sino que implica la posibilidad de crear nuevas fuentes de trabajo. Bueno, gracias secretario, y a seguir trabajando por el ambiente. Bueno, gracias, gracias a ustedes, muchas gracias.